La nueva ley de tránsito y seguridad vial no será aplicada en Boca del Río, pues la ciudad cuenta con su propio reglamento, afirmó Jaime Telles, director de Tránsito Municipal. De acuerdo al funcionario local, la legislación es de carácter estatal, de manera que sólo debe implementarse en las carreteras a cargo de la entidad y en las zonas no urbanas. El titular de la corporación precisó que el Acuerdo 115 de la Constitución Política otorga los servicios de tránsito a los ayuntamientos. En las corporaciones estatales no pueden operar en caminos de índole federal ni municipal. Basados en la Carta Magna, expuso que impondrán un recurso de controversia constitucional, pues el ayuntamiento goza de autonomía ante la ley estatal. El director de Tránsito en Boca del Río consideró que las nuevas reglas no están pensadas para regular la vialidad, sino que sólo están para recaudar fondos, generándose condiciones para prácticas de corrupción. Jaime Telles afirmó que en territorio boqueño evitan acosar a los automovilistas, pues prefieren imponer multas de cortesía o llamadas de atención. Con imágenes de Boga Reyes para Imagen del Golfo, Laura Morales.